Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acoceso ya está bien de grandes señores que se reúnen para decidir sobre la vida, la muerte, la seguridad o seguridad de tantas personas. Nosotros desde aquí queremos hacerles llegar nuestra voz de que ya está bien de todo eso y lo que queremos son hechos, hechos y políticas de respeto, hechos y políticas de generosidad y hechos y políticas de manos abiertas a todas las personas que necesitan y que nos las tienden con frecuencia desde situaciones desgraciadamente muy lamentables. A todos ellos nos gustaría que llegara este mensaje, mientras que, y finalizo ya, nos gustaría también que nuestro presidente en funciones oyera nuestra voz y se le cayera la cara de vergüenza ante esa promesa que hizo hace ya un año exactamente de acoger a 16.000 personas en nuestro país, de las cuales apenas, apenas han llegado unas 350. Creo que eso es suficiente para que esta persona recapacite y tome otras alternativas, tome otras decisiones que, de luego, no son las que hasta ahora ha tomado. Muchas gracias a todos por nuestra presencia y por nuestra participación y hasta nos tenemos la próxima vez que nos volveremos a convocar. Gracias. 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 Gracias.